El sistema de alimentación de las caderas de vapor, compuesto por una segunda bomba, nos permite poder hacer cualquier tarea de mantenimiento sin necesidad de parada del equipo. Es decir, con el simple juego de llaves y el control y automatismo del cuadro de control de las caderas HATSU, podemos cerrar y eslar una bomba y trabajar con la otra. Es decir, en caso de tener que hacer mantenimiento de esta bomba, si esta fuera la principal, simplemente jugando con el juego de llaves, podemos cambiar y utilizar la segunda bomba como principal del equipo y poder desmontar esto. Este sistema es sumamente importante por todas aquellas industrias donde el vapor sea el pulmón y la parte principal de su sistema productivo. Gracias por ver el video.